y que lo que bienvenido nuevamente a tu programa favorito sosobrita music radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las veinticuatro horas al día señores hay bobo aquí yo vengo a mostrarte secreto el famoso biberón canta en vivo lo que es la tiradera que tiene preparado para el alfa y también vengo a mostrarte el periodista jose peguero cuenta que vio el video del momento exacto del accidente de honguito y cuenta todo lo sucedido señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan miren qué está pasando vámonos con este que la vaina se está poniendo picante en el género yo me estoy yo estoy sorprendido porque para mí el alfa y secreto ya es ya habían hecho la pase como todos vimos pero recuerdo que el vocero de los entradictables había dicho de que como que a secreto lo involucraron y él por bacanería en el momento accedió pero que todavía seguía con su confrontación con el alfa el jefe han pasado vamos a poner la semana varias semanas sobre de que secreto iba a tirar después ellos se arreglaron y toda la vaina que ya para mí y yo sé que para muchos de ustedes ya secreto había obviado esa parte de la tiradera para el alfa pero vemos señores que uno de sus conciertos pues interpretó lo que es la tiradera para el alfa porque fue directo eso fue no no di que que di que yo le voy a poner el vídeo para que ustedes lo vean miren el vídeo escuchen ahí escuchen eso si es un demonio yo no quiero trato porque son ratas que lo persiguen los gatos de rodriga el señor y de pie me mato con el hombre esta guerra no funciona no ha mencionado mi nombre no te asombre si me ven quemando la carretera tú sabes muy bien quién soy yo así que deja tú lo que era en el aire elemento primera segunda y tercera en el juego emprenga tengo puesto un panamera y fijado el sable el paquema nunca hable yo seré el culpable de que se calle tu contable chupable chupable que tocó mamá de vida quien te rompió el culo uno de nuestra dicta chupable amable de ese disco del alfa verla mira quien te rompió el luco uno de lo entraditable web escucharlo de nuevo porque está picante se cree lo que nos robamos los aparatos oye te gato si es con demonios yo no quiero trato no somos lo que nos robamos los aparatos oye te gato si es con demonios yo no quiero trato eso me esa parte si está si es con demonios no quiero trato tiene un mensaje subliminal muy profundo que ni lo voy a debatir aquí porque lamentablemente con todo el respeto que merecen hay muchos de mis seguidores que carecen de algún conocimiento y no tienen como ese ese dos por decirlo así como de ver la cosa más allá pero lo que si entienden lo que yo estoy diciendo sobre lo que dijo secreto entonces entenderán sobre algunos rumores que vienen corriendo hace el tiempo bajo el talón del alfa no voy a mencionar mamá vaina ustedes nada más caten lo que hace el luminar y esa gente entonces el secreto salta con esto de que no hago trato con demonios quiere decir que él si hace trato con demonios por eso es un tema profundo que no lo voy a hablar aquí pero bueno déjame saber qué te opinas de ese de ese fragmento que dijo secreto en la caja en los comentarios vamos a escuchar es que ustedes son ratas que lo persiguen los gatos de rodilla al señor y de pie me mato con el hombre es que ustedes son ratas que lo persiguen los gatos de rodilla ante dios y de pie me mato con el hombre y quién es el hombre está duro secreto está duro está duro de pie me mato con el hombre quien dice el hombre el alfa bueno muy directo secreto esta guerra no funciona no mencionaron mi nombre esta guerra no funciona no mencionaron mi nombre porque ustedes saben que el alfa no menciona nombre el hombre si me ven quemando la carretera tú sabes muy bien quién soy yo así que deja tú lo que era en el aire le meto primera segunda y tercera en el cual que emprenga tengo puerto un panamera y si jalo el sable el paquema nunca hable yo soy el culpable de que se calle tu culpable chupable chupable te tocó mamá de vida quien te rompe el culo uno de nuestra vida chupable chupable te salió mamá le mira quien te rompe el loco uno de lo intraditable wow bien yo le dije a ustedes que el secreto era un cachú yo se lo dije que con ese que el alfa teme una guerra y miren el por qué porque que ese tigre letal ustedes se imaginan eso esos pong slide de secreto montado en un instrumental de dembow consagro eso que él sabe hacer pegado al tiro eso es lo que se necesita secreto para retomar control de la calle lancé ese teme ese dembow eso es lo que tiene que hacer secreto porque sabemos que se crea un fajador y se quita y se pone cuando quiera para que no comience a hacer un comentario que no que el secreto un abatido secreto se quita y se pone cuando quiere uno de los tigres que no ha demostrado si secreto de secreto yo estoy claro más que todos los otros está dictable de que no está de que de lo máximo el gusto popular porque un tigre que tiempo tiene secreto que no lanza música si secreto se pone secreto controla en la calle lo ha demostrado muchas veces señores porque la cosa hay que decirla como son pero qué dura tan esta barra de secreto de rodilla ante dios y de pie me mato con el hombre esta guerra no válida no mencionan mi nombre wow recuerda que interrumpió el luco uno de los traditables a mí me gusta la luz no hago trato con demonios secreto mi punto de vista on fire demasiado duro demasiado duro secreto demasiado duro y vuelvo y lo repito el alfa leitema ese tigre en una guerra lirical porque qué secreto tiene el don de pegar lo de bow qué tiempo tiene secreto no tiene un damn bow analicen ustedes mismos la historia está ahí pero vamos a ver qué pasa ahora yo le doy de 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 la puntuación del uno al día yo le doy un un diez a este verso de secreto y tú cuánto le das y si secreto lanza esto pero simplemente lo muestro en vivo acuérdelo de octubre en esta guerra el alfa o secreto déjamelo saber aquí debajo en la caja de los comentarios vamos ahora con el otro caso perdón ya saben que este caso de un grito lamentablemente está en la palestra de nuevo luego de que saliera a la luz la nota de voz donde él mismo se es culpable donde él dice lo que pasó pues vemos que el comunicador josepeguero estuvo dando una declaración y si hubo algo que me llamó la atención donde él cuenta de que cuando él estaba allí en la policía él vio el video del accidente o sea hay un video que muestra el momento del accidente y dice él de que el que ve ese video se queda en shock por por lo impactante que ese video con grito viene saliendo la 42 porque di que en el video se ve todo con grito viene saliendo la 42 oigan eso sale de la 42 viene a máxima velocidad hay una guaguita de esa platanera que va normal en su ruta con grito como va muy rápido pues aquí va la guaguita se metió en el otro carril y en el otro carril venía el el joven nacional haitiano y ojo que eran dos personas que venían en el motor se dice que hay otra que está grave que está en gravedad un fallecido y el otro grave que pedimos a dios de que le de esa recuperación a la persona que está grave para que no se le sume otra muerte a un grito vamos a mirar este video miren ese video impactó esa motocicleta yo vi ese video y solicito al vocero por los canales correspondientes que el video sea difundido en el video se observa que mientras van por la calle Duarte venía una guagua de estas conocidas como plataneras a baja velocidad pero el vehículo que se atribuye que iba siendo manejado la jipeta Mercedes-Benz por Honguita Wah le saca el cuerpo y cruza hasta el otro carril por donde venía este nacional haitiano impactándolo directamente y el que ve esa escena y el que ve justamente ese instante queda impactado porque el golpe fue tan fuerte que retrocedió la motocicleta mucho más atrás y este hombre quedó tendido en una cuneta y cerca de las nueve o diez de la mañana fue cuando finalmente se pudo levantar le impactó esa bueno ahí están escuchando parte de las declaraciones de ese gran periodista y comunicador dominicano se peguero donde le alega que él vio el video y exige a la policía que en su momento pues este video salga a la luz que yo sé que en cualquier momento este video será de dominio público es lamentable el caso es lamentable de que un joven como un guito con un gran futuro en la música se quiere de que ya se le estaba planificando la gira para Europa él solo y también la gira hace tres días el empresario huyó a Prusio bajo la República Dominicana tres o cuatro días antes del accidente y lo fichó para su catálogo para su gira hacia los Estados Unidos él se iba para los Estados Unidos ahora en el 2023 y se iba para Europa en el 2024 por ahí que ver que pase pero es un peligro el joven al volante y lamentablemente él mismo se metió el cuchillo hablando que podrá decir no que una gente dice que no lo tiró para adelante si lo tiró para adelante porque tal vez esa gente entiende de lo que ese muchacho está haciendo es un abuso porque no le importó la vida porque como se oye en el audio ah no yo maté a uno como que como que como que nada ustedes saben que yo soy uno de los medios que me apoyó a ese muchacho desde sus inicios pero lo que está mal está mal y los periodistas en República Dominicana le han caído encima vamos a ver qué pasa en el transcurso de las próximas horas cuando amanezca el lunes ustedes saben que la noticia se explota un fin de semana ya el domingo sobre su nota de voz y está muy recurrente pero vamos a ver qué pasa en el transcurso de las próximas horas mientras tanto usted que está viendo este video déjame saber tu opinión referente a esto que cuenta el periodista José Peguero sobre lo que vio en el video al momento del accidente déjamelo saber aquí debajo en la caja de los comentarios y también te recuerdo que no te me vaya de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que Dios te bendiga en grande que Dios te bendiga y y que Dios te bendiga Gracias por ver el video